Esta semana el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los resultados de la más reciente encuesta de consumo de contenidos audiovisuales en México. ¿Cuáles son, a mi parecer, los cinco datos más relevantes de esos que hay que tomar nota? Uno, que la televisión continúa siendo la reina de cobertura, penetración y consumo de contenidos en nuestro país. Escuche lo siguiente, 95% de los hogares mexicanos cuenta con al menos un televisor, 95%. Y de quienes ven televisión, que somos la mayoría de las y los mexicanos, 75% dijeron ver contenidos de televisión abierta. Es decir, 7 de cada 10 personas expuestas a la televisión continúan viendo los canales de Televisa, de Televisión Azteca y en menor medida de imagen, televisión y multimedios. En el top 10 aparece también Canal 11. Vaya dato. Segundo dato, 8 de cada 10 personas en promedio tienen acceso a Internet y las redes sociales. Hay una penetración importante de Internet. Por supuesto, estas personas están consumiendo cada vez más contenidos a través de la red de Internet. La cifra reveladora es que ya 54% de estos usuarios consumen contenidos audiovisuales en Internet. ¿Y qué ven? Fundamentalmente contenidos en YouTube y luego aparece Netflix. Pero, ¿qué cree? De estas personas conectadas a Internet, un 11% ve ahí, en la red, canales de televisión abierta. Por eso decimos que la televisión abierta continúa fuerte aún en la era de Internet. Tercer dato importante. Quien diga que niñas y niños ya no ven televisión abierta se equivoca. 72% del total de niñas y niños con televisor ven televisión abierta, al tiempo que ven otros contenidos, niñas y niños que tienen acceso a Internet. Cuarto dato relevante. En promedio en México se ve televisión abierta por alrededor de dos horas y media al día. Niñas y niños la ven un poco menos, 2.3 horas al día. Pero, ¿qué cree? En tiempo invertido, ahora el consumo de contenidos audiovisuales en Internet es superior. Con tres horas al día para ver, como le decía, producciones en YouTube, Netflix y otras plataformas. Y claro, televisión abierta. Quinto dato importante. El consumo de televisión, de Internet e incluso de la radio, medio sobre el cual le hablaré la semana siguiente, se hace cada vez más de manera simultánea. Por ejemplo, el 27% de los encuestados, es decir, tres de cada diez personas, consumen contenidos en Internet al mismo tiempo que ven televisión y o escuchan radio. Como usted se dará cuenta, los hábitos de consumo audiovisuales en México son cada vez más diversificados, pero la televisión sigue aún en la cúspide. Esta información es también útil para recordarle que todas las emisoras o canales de televisión abierta y de radio deben contar con una defensoría de las audiencias para la tutela de sus derechos, de sus derechos como audiencia. En Canal 44 y Radio DG estamos a sus órdenes. Escríbanos en el micrositio de la defensoría al que puede acceder desde la página www.udgtv.com y al correo electrónico defensoría.audiencia.udgtv.com. Hasta aquí mi comentario. Continuamos en Señal Informativa. Señal Directa.